Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a todas con VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi dicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión, el día que me casas te envío la invitación, muchacho deja eso. Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias, pero ven acá muchacho, para que tú quieras tanta novia. Me la voy a llevarla toda, pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonrían las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye muchacho, el diablo azaroso, suelta ese my baby que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti, muchacho el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, eh, eh, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte, hoy que hace frío, hoy mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ey, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamoré de mí, no te enamoré de mí, sorry yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamoré de mí, no te enamoré de mí, no sé por qué soy así, ey, no quiero ser así, no. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón. ¡Gracias!